Las bases para formación de maestros es una tarea que se debe construir entre todos. Cuando nos invitan a trabajar, a dialogar en espacios, digamos, que hacen parte en el campus de la universidad, pues es muy interesante porque tenemos la opinión de todos. Porque escuchar cada una de sus voces es la mejor manera de construir nuevos rumbos para la educación. El ejercicio de construcción colectiva de plan de desarrollo institucional es importante que pueda tener la mayor cantidad de voces. Un espacio para reflexionar sobre la educación desde diferentes perspectivas. Historias con futuro. Viernes 15 de noviembre, 8 y 30 de la noche. Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos.